Bueno, vamos a empezar este podcast diciéndoles bienvenidos, que gusto saludarles y hoy de que se va a tratar, hay reyes unos apuntes importantes, unas dinámicas y la chingada deberías estar súper preparado. Súper preparadísimo aquí con unas preguntas para... Voy a hacer uso de mi permiso del cofepris. Exacto. Vamos a tener unas preguntas para conocernos más de nuestra adolescencia. Gracias amigos de grado, grado.global, arroba grado.global. ¿Eh? ¿Es global? Sí. ¿Punto global o punto co? No. A ver Burgos, bueno, ¿quieres tener bien el dato? Ya, global punto global. Sí, es... ¿Me están diciendo en el chícharo? Ah, grado punto global, son los que me tramitaron el permiso de cofepris para poder transportar, si yo quiero traer en mi maleta o si quiero traer en mi... ¿Cómo se llama? Morral. Mi personal, ¿no? Que vendría siendo unos tres, cuatro gallitos. Porque aunque la ley dice que puedes traer tres gramos o cinco gramos, finalmente pues se la aplican. Claro. Entonces ya con el permiso del cofepris no dice la cantidad, no estipula la cantidad, entonces te puedes traer, si tú quisieras, hasta un kilo. Claro. Demasiada, pinche. Sí, nadie carga un kilo para algo personal. ¿Para qué? Claro. Pero si vas a ir a Cancún, morra y quieres llevarte tres gallitos o cinco gallitos. Cinco gallitos. Recente, para que dure todo el viaje. ¿Cómo fue el proceso de conseguir tu permiso? ¿Fue tardado o fue tedioso? No es tardado, tardó diez meses en que me llegara el permiso de la cofepris para poder... Uso recreativo, recreativo, recreativo. Uso recreativo y ludico, ludico. Deberíamos hacer este podcast con público, así con una grada atrás, que se estén reaccionando a todo esto. A mí me cuesta mucho trabajo. ¿Sabes? Luego me dicen, ¿por qué nunca hiciste doblajes? No, imagínate. Es que, cabrón, tengo dislexia. Pero sí, aún creo que deberías de hacer doblaje para Disney o Pixar o algo así, porque tienes una voz muy versátil. Bueno, el caso es que este podcast íbamos a hablar de unas dinámicas. De unas dinámicas de la adolescencia. Pero yo me quedé clava con tu permiso. O sea, podemos hablar también de la adolescencia. El permiso... Pero ¿fue costoso? No. Arroba grado punto global. Estuvimos en una convención canábica nacional. Ahora. Que de hecho organizaron ellos. Me invitó Adrián Marcelo, fue el que me invitó. Y entonces, ahí conocimos al abogado que tramita los permisos. Y él me dijo, ¿quieres que te tramite un permiso de cofre Prispa para que puedas portar? Si vas en carretera y hay un retén y tú traes media onza, ahí tu guardadito, pues que no te metan al bote, güey. Porque tú estás amparado. Tienes un permiso del poder judicial de la nación. Qué chido. ¿Y qué se siente al fin tener, después de toda tu vida fumando marihuana ilegalmente en México? ¿Qué se siente ahora por fin poderla fumar legalmente? ¿Te sientes más seguro, más confiado? Porque es un derecho que yo tengo, individual, como podría ser traer pelo largo o comer mucho pan o mucha azúcar. Es mi decisión. No tendría el gobierno por qué decirme si yo estoy bien o mal en fumar esto. Sí, pero no es que esté bien o mal, pero ya tienes un permiso oficial por gobierno de tu nación. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo en que se necesita un permiso? No estoy de acuerdo con que se persiga a las personas por consumir el THC, porque no es lo mismo que otras drogas. La cocaína, eso sí es muy peligroso, muy adictivo, te mueres de un infarto, pero no hay nada que diga que haya alguien muerto por fumar. Aparte siento que los marihuana son como hierbas, porque cigarros y tabaco sí. Sí, u otras cosas que te pueden sumar. A lo que voy, que es mucho más mal y hace mucho más daño el alcohol. Entonces, ¿por qué siempre han tratado tan mal a los consumidores de cannabis? ¿Por qué? Como si fueran delincuentes. Es más delincuente alguien que toma alcohol. ¿Sabes? Me choca que, por ejemplo, me tocó vivirlo en Ciudad de México, viviendo solo, manejando solo en la ciudad, que los polis, como que los marihuanos son presas fáciles. ¿Para extorsionar? Porque no están realmente haciendo un gran delito, no están haciendo ningún daño. ¿Cómo se están orinando en la calle? Están dando un toquecito ahí, unos jalones en un parque, paseándose con un amigo. Están orinando en la calle, cuando te agarran con un gallito. Pero, al final, no estás haciendo nada grave. En cambio, hay muchos otros crímenes que están sucediendo exactamente al mismo tiempo y que, pues, no se están concentrando en otras personas que sí es más peligrosas que un vato que está en un parque o en una esquina relajándose después de la chamba, dándose un tanque. Sí, la de las pastillas esas de lo que anda ahorita, eso está muy mal. Hay un montón de gente en las calles en Ciudad de México. Pues, inyectarte cosas, o sea, ¿me entiendes? Eso está muy mal. Pero, es un tema muy delicado. Eso me gusta mucho de Estados Unidos, que allá se puede manejar, se puede tomar marihuana. En Uruguay no hay ningún problema y no ha pasado nada. Y todo bien, y es un gran negocio que hacen allá. Pero, si ese dinero pagara impuestos y lo enfocaran a la educación, como le hacen en el estado de Colorado, en Estados Unidos, la otra cosa sería, bueno, ya, pero ese tema no lo quiero platicar ya. Porque la gente todavía es muy espantada para eso. De hecho, hay varios comentarios. Oye, dice, ya no quiero hablar de esto y yo le añado más leña al hombre. Hay unos comentarios en las publicaciones de los clips de este podcast que mucha gente se está enterando de que consumes cannabis constantemente y que se están así como que sacando de onda, espantando a algunos y como que, ah, pensé que estaba rehabilitado, como que se da un toque, consume otras cosas. Y a algunos les he contestado que no, que solo mota, pero algunos tampoco les contestaron. No tomo una gota de alcohol. ¿Quisieras como que aclarar eso? Sí, no tomo una sola gota de alcohol desde hace 23 años. No me meto una línea de perico desde hace 23 años. No me meto pastillas desde hace 23 años. Hace 23 años no hago nada, absolutamente nada. De 10 años para acá retomé fumar y fue por prescripción médica, aunque no me lo crean. Porque en mi caso me pone en buen estado. O sea, hace que duerma, que tiene un insomnio terrible, hace que coma, que no comía y que esté más relajado, más tranquilo, que era demasiado impulsivo. Pero la gente no entiende eso. Y que cambiaste por las pastillas, porque estás tomando también antidepresivos y cosas muy fuertes. Sí, y eso es peor, mucho peor. Te dañan el cuerpo. Pero nunca lo van a entender. Entonces, yo no voy a educar al mundo. Yo voy a seguir haciendo lo que hago. Y si les gusta bien, y si no, pónganle flores. Y si no me quieren seguir, ya no me sigan. Y si no me quieren ver, no me vean. ¿No te molesta perder a algunos fans? No, no, no. Es como si yo no viera una película de Cantinflas porque fumaba mota. Sí, creo que es algo egoísta. O no voy a oír un disco de Lennon porque se metió un perico. O de Pink Floyd, ¿no? Que se metían de todo. Bueno, a lo que voy. A ver, estábamos hablando de la mota, pero también íbamos a hablar de la adolescencia. Y tú empezaste a fumar mota de adolescente. Sí, sí, muy, muy joven, muy, muy joven. Como ya a los 14 ya fumaba mucho. Pero, ¿qué quieres, qué quieres? Ah, también, dámelo, dámelo. ¿Todo? Sí, todo. Es mucho dinero. Dime, decime. ¿A qué edad empezaste a fumar marihuana? El silencio. Es súper incómodo el silencio. Sigo esperando una respuesta, señor Borges. A los 12 años. En serio. Órale, zas. Pero, ya, como consumidor así, duro, como hasta los 14. Ah, bueno. Ah, no está tan mal. Sí, ya de grande, ya. Maduro. Ya vi en Pacheco como a los 16. De que ya siempre tenía mi guardadito. Órale. Sí, fue gradual. A mí también fue gradual. La gente se espanta, la gente se espanta con la cannabis. Sí. Mucho, güey. Puedes tener un vato que es bien pedote, güey, y la ha cagado un millón de veces con su pinche alcohol. Y me critica a mí porque fumo. Sí, 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 sí. Tengo un amigo en Los Ángeles que cuando toma no sabe ver la línea, ¿no? De hasta aquí. Y entonces comúnmente cruza la línea y a él anda cagando y haciendo el ridículo y peleándose y etc. Pero cuando nomás fuma, anda bien a gusto. Igual más relax, ¿no? Menos eufórico, estás más relajado, pero no dice pendejadas, no lo ves. Cuando está tomado no le reconoces los ojos, como que es otro. Se le voltea el switch, se transforma. Mi manager me dice, me dice, ¿tú crees que pueda afectar que tú seas tan abierto y tan honesto, ¿no? Al decir abiertamente que sí que sí fumas, que es el pedo. Que no te metes nada, ni tomas alcohol y nada, pero sí que fumas. ¿No crees que te pueda perjudicar? Porque finalmente damos conferencias. Digo, mira, yo no soy conferencista, no soy psiquiatra, no soy de esos, ¿cómo se llama? Motivador. Tampoco soy psicólogo. Coach, no. Terapeuta. No. Soy un hombre que le han pasado muchas cosas y que va a un auditorio, ya sea de una escuela, una facultad, una preparatoria o un teatro de una ciudad, a platicar mi experiencia. Si te puede servir lo que yo te cuento para que no te pase lo mismo, qué chido. Pero yo no soy un ejemplo de vida para nadie, para nadie. O sea, mi vida no es un ejemplo de vida. Un hombre que cayó en las drogas, un hombre que cayó en el alcohol, un hombre que tiene cuatro divorcios, un hombre que ha tenido muchos errores, ¿cómo puedo ser yo un ejemplo de persona? Lo que sí puedo hacer y dejarles muy claro es que solo aquella persona que estuvo en el infierno puede decir, ¿cómo es el infierno? Nada más. Entonces yo fui al infierno y vengo y les digo, ¿cómo está el pedo? Si me quieren escuchar bien. Claro. Y si no, pues pónganle flores, como siempre digo. Y digo, dices como, no eres una, tu vida no es como de ejemplo, pero creo que eso es como generalizar de más, ¿no? Porque al final, aunque tuviste tus épocas de pedote y de fiesta durante muchos años, muy heavy. De coco y la chingada. Y de todos tus amigos eras de los más cabrones. Más reventado. Pero eras trabajador, eres responsable, eras creativo, ¿no? Al final no todo estaba mal. Y creo que donde más la gente te pone como ejemplo, que quizás por eso también ahora que saben que fumas mota, les da como ese, ¿no? Porque te tenían en un concepto de muy limpio y todo. Pero de ahí también viene ese parteaguas de que te volviste un gran ejemplo a partir de que te limpiaste, de recuperación, de rehabilitación, perdón. Que me metí a hacer ejercicio en cañón, que competí en físico-constructivismo, después de haberme rehabilitado. Sí, empezaste a hacer los eventos a beneficio. Pero yo sigo entrenando y sigo estando bien. No, sí, sí, sí. Sí, no, no digo que la moto te haya afectado en eso, pero digo que de ahí es donde la gente como que te pone... Ah, entonces no está limpio. En un pedestal, ¿sabes? Entonces no está limpio, es mentira. Entonces su vida se derrumbó de nuevo. Cayó en las drogas, lo ha perdido todo. No. Se ha perdido a sí mismo. No, no es así. Ahora, por otro lado, déjame decirte que jamás recomendaría a un joven que hiciera lo que yo he hecho. Nunca. Al contrario. Sí, para eso es la conferencia, ¿no? Exactamente. Para que vean cómo está el rollo, cómo se puede poner la cosa. Bueno, en una de las conferencias que di para una prepa, me llamó mucho la atención porque uno de los chavos me dijo, es que yo también quisiera ser como usted porque usted es dueño de negocios, tiene los bares de comedia de la Casa de los Cabudos. Pero no es lo mismo porque yo no vengo de una situación acomodada. Mis papás no tienen dinero, yo no tengo cómo poner un negocio. Dije, espérame, espérame, espérame. Yo tampoco tenía ni un cinco, ni un cinco. O sea, yo me acababa de salir de un lugar donde había trabajado toda mi vida y no me dieron una compensación económica por haber salido. No es cierto. O sea, tenía 14 años en el Unicorno Azul. El Unicorno Azul no me dijo, ah, te vamos a pagar un millón y medio de pesos porque ya no vas a trabajar aquí. Y no, me salí sin ni un cinco. Yo hice un proyecto de comedia, La Casa de Oscar Burrus. Primero empecé con mi amigo Chavo Comeriquetengue, que ahí fue una práctica para mí, para ver cómo se manejaba este negocio. A la hora que yo veo y que ya Chavo y yo, que seguimos siendo amigos, le digo, sabes que yo voy a hacer mi negocio y me quedas con Comeriquetengue. Ah, tan amigos como siempre. Cada quien por su lado. Entonces yo le ofrezco a Cervecería el proyecto. Yo sin ni un cinco. Yo les digo, vamos a hacer un lugar de comedia en donde jóvenes nuevos comediantes pisen el escenario por primera vez. Y estos comediantes al rato van a tener nombre y van a sustentar La Casa de Oscar Burrus. Y por otro lado, los covers de entre semana los voy a regalar para eventos a beneficio. Y a Cervecería le gustó el proyecto. Y entonces me prestan un millón y medio de pesos, ni siquiera tanto. Y hago mi primer bar en La Casa de Oscar Burrus sin yo tener ni un cinco. Y yo le fui pagando a Cervecería. Toda la iniciativa, la idea, todo el proyecto que creaste. Yo les dije, el show va a empezar, vamos a abrir a las nueve. De las nueve a diez va a cenar la gente porque vamos a tener buen restaurante. Y luego a las diez de la noche va a subir el primer comediante y va a terminar a las once. A las once, quince va a seguir el segundo comediante. Y esos quince minutos de intermedio va a haber jazz y blues porque no es un antro, es un teatro comedia bar. Y luego a las once, quince sube uno y baja a las doce, quince. El próximo sube a las doce, treinta, termina a las doce, treinta y el bar está cerrado a las dos de la mañana. Y Cervecería me dijo, ¡ba! Sí, no, está con madre la idea. Está bien chingón todo el proyecto de la Cervecería. Te vendió una idea. Sí, sí, sí. No tenía dinero. Entonces yo eso se los platico en la conferencia y les digo cómo hacerle. Y me gusta mucho que haces eso en tus conferencias. Que estás haciendo preguntas y respuestas al final de tu plática. Se me hace muy, muy interesante. Porque nunca sabes con qué tipo de preguntas te van a hacer. Y aunque te hagan la misma pregunta, pueden haber distintas respuestas. Entonces creo que el diálogo debe estar muy interesante. Me gustaría ir a alguna. Sé que algunas cosas que dices en la conferencia ya sé cómo va la historia, ¿no? Ya sé qué vas a contar, pero esta nueva apuesta que hiciste quiero verla. Te gusta esta nueva, se llama ¿Cómo ser feliz a pesar de todo? Sí, y te han preguntado por la moto ahí los… Un chavo me dijo en un teatro, en Saltillo, no sé dónde fue. Saltillo York. Que me dijo, ¿usted me recomienda entonces fumar marihuana? Le dije, no, claro que no. Yo te recomiendo que hagas ejercicio y que comas bien. No pruebes ni cigarros, ni alcohol, ni marihuana. ¿Cómo para qué? No, es que usted dice que a usted le ha hecho bien. A mí, pero cada quien es diferente. ¿Cómo sé si no te da un cuadro de paranoia y te quieras andar ahí hasta suicidando? No, carnal. O sea, no voy a llevar yo un mal ejemplo a una conferencia. Sí, no, no, no. No es de que vas a andar de… No, de promotor. De promotor del cannabis en tus conferencias. Tartando de volver a todos marihuanos. De aquí todos van a salir bien marihuanos de esta conferencia. Claro que no, claro que no. Y por otro lado… Y vamos a hacer hotbox aquí en el teatro porque mira… No, no, no. Y por otro lado, cuando yo hago esta conferencia… Mi conferencia dura 40 o 45 minutos de una plática que yo les doy, de como unas experiencias mías, ¿no? Y luego otros 45 minutos son de preguntas y respuestas, que esa es la parte que más me gusta. Yo le dije al director de una prepa, le dije, ahí en tu salón, en este teatro, hay 200 muchachos. Aquí hay más de 30 que ya se quisieron suicidar una vez. Dijo, no, es muy alto. Y dice, vas a ver. Total, ya empiezo la conferencia y les platico acerca de las bromas o los engaños que te juega tu cerebro cuando estás muy joven. Que haces una tragedia de cualquier cosa. Sacaste malas calificaciones y te quieres suicidar. Te cortó tu novia y te quieres suicidar. Te regañó tu papá y te quieres suicidar. Pero es porque el cerebro todavía no está bien formado. No estás maduro, ¿no? Y hay ciertos químicos que en la adolescencia te juegan malas jugadas. Entonces, no debes escuchar esa voz y debes de pensar en tus proyectos. Los proyectos son los que nos hacen tener vida, tener ilusiones. La esperanza es un adelanto de la felicidad. Entonces, todo eso que yo les platico a los muchachos y luego les digo, díganme aquí, alce la mano. En silencio sus celulares, por favor. Es Alejandro Lora, güey. ¡Ay! ¿Quieres contestarle aquí? Como que no es el lugar más prudente para... Así que rápido, no, no, no. Termino este podcast en unos 15 minutos y te marco. ¿Me permite? Gracias. Un abrazo, gracias. Este, chido, ¿verdad? Bueno, va, Jesús, se cree. Ah, güey. ¿Qué te iba a decir? Ah, ¿verdad? Ah, entonces le digo, este, en la conferencia, en ese salón de 200 muchachos, digo, díganme, alcen la mano cuántos de ustedes han pensado en suicidarse. Yo había dicho que 30. Lo doble, güey. ¡Guau! Como 60, entre 50 y 60 chavos, alzado en la mano, de un salón de 200. ¡Ah, su madre! Entonces, sí es bien importante que les lleves un mensaje y que les digas que hay una esperanza, ¿no? Porque a esa edad crees que se te cerraron las puertas y que vas a ser infeliz toda tu vida, cabrón. Ya haces tragedias. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero es como parte de la inmadurez. Y yo pasé por ahí. Les cuento cómo fue que yo me intenté suicidar. Y lo decidí en un segundo, Burgos. Oye, y ahorita que estás dando esas conferencias, ¿cómo es la diferencia, cómo te sientes tú, cómo es la emoción, los nervios antes de subirse al escenario de que normalmente pues estás haciendo shows o gira en centros nocturnos, ¿no? De, sí, en la noche, ¿no? Ah, que pongan en vibrador sus celulares, por favor. Ahí les encargo. Perdón. Se me olvidó ponerlo en silencio. No, está bien. ¿Y qué estaba diciendo? Ah, sí. Que a veces es que se me olviden las cosas y luego fumas y se me olvidan las cosas. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos diciendo de las experiencias que yo les digo a los chavos en la conferencia. Ah, no, que cómo es tu experiencia de la diferencia de los centros nocturnos y tener a 200 chavos. Cómo es tu emoción o cómo se siente. Porque pues es un público completamente distinto, ¿no? Unos están pisteando y otros están echando fiesta y los otros están así como en un plan completamente diferente, ¿no? El perro guarumo pues es muy diferente a mí. O sea, en el show hago al perro guarumo y el payaso pilín. Y el mismo Oscar Burgos de la conferencia no es el mismo Oscar Burgos del centro nocturno. Tampoco soy serio. Nadie quiere ver a Oscar Burgos serio. No, no, no. No digo que sea serio. Yo vi unos videos y los chavos pues están riendo. Cuentan las cosas con gracia. Pero es como una experiencia un poco extrema, ¿no? Sí, pero yo lo que pienso, y vas a decir qué cursi soy, ahora que íbamos a una de las conferencias, precisamente íbamos a Saltillo. Y entonces me dice mi manager, ¿qué vas pensando? Le digo, pienso en que si de las 700 personas que vamos a ver ahorita en el teatro, una de ellas le sirve mi mensaje y le logro cambiar el chip, estoy más que pagado. Sí, totalmente. Con una persona que salves por esa conferencia, es la diferencia y es tu granito de arena a la sociedad, ¿no? Y luego en una de las conferencias que di una prueba, un amigo mío, que su hijo estuvo ahí, me dijo, oye, buena onda la conferencia que dice, ya me la platicó mi hijo. ¿Y qué te dijo? Pues que habías dicho dos o tres cosas que le habían cambiado el chip. Órale. Sobre todo en eso de no hacer coraje, sino enojarte y no meterte en broncas. Qué chingón está eso. Y la gente también te empieza a ver distinto, ¿no? Es como con Odín Dupirón o el doctor César Lozano, ¿no? Que tienen una forma de pensar y un speech muy interesante de cómo ven la vida, de cómo actuar en el día a día. Y la forma en la que lo cuentan, con su carisma, con su chispa, pues obviamente te capta la atención, ¿no? Te cautiva. Y tú tienes eso, ¿no? Que ellos también tienen la forma de contar las cosas, lo que te ha pasado, tu ideología de vida. Y entonces la gente también te empieza como que a ver incluso más, te empieza a idealizar más porque a mí me pasa con Odín. Los conceptos que Odín dice en sus obras me han cambiado mucho el chip o coinciden mucho con cómo yo me siento. Y digo, no manches, al fin alguien lo dijo, ¿no? Más perfecto no lo pudiste haber dicho en un auditorio lleno. Qué chingón, ¿no? Que alguien se atreva a decirlo. Entonces es como que personas que te cambian el chip o que te hacen pensar, que te hacen tener introspección, se vuelven personas también importantes en nuestras vidas. Es como para ti algún autor de algunos libros que te volaron la cabeza y que a partir de ahí fuiste otro cuando escribías tus propios libretos. Carlos Lewis, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Y después de que leí a Carlos Lewis, mi vida cambió. Sí, entonces ya no es cualquier autor, ya es un autor brujo. ¿Por qué Alicia en el País de las Maravillas cambió tu vida? Por la narrativa, que era muy alucinada. Y yo siempre he sido, me ha gustado lo absurdo. Y de hecho me gusta el teatro absurdo y todo. Sí, sí, sí. Tiene un concepto muy interesante Odín Duperón sobre los actores, que también se aplica para cualquier artista o músico, ¿no? Que es el actor celebrity y el actor brujo. El actor celebrity pues tiene reflectores y fama y que es el paparazzi y que es la nota, ¿no? Y la revista. Y el actor brujo es el que vas una vez al teatro y sales siendo otro, ¿no? Y que te hace tener un catarsis en tu butaca, ¿no? Y entonces es el actor brujo que no va por la fama y por la tensión, sino por algo más profundo. ¿Sabes quién me cambió el chip después de ver esa obra de teatro? Es César Bono con Defendiendo el Cavernícola. Qué buena está esa. Me tocó verla con Fernando Lozano, pero... Ah, Fernando Lozano lo hace increíble. Yo se la vi primero a Césarito. Sí, pues es mucho tiempo, ¿no? La tuvo. Y cualquiera de ellos dos que son muy buenos, a lo que voy es que el monólogo es muy bueno. Es de una persona de Nueva York, un comediante new yorkino. El caso es que cambió mi vida porque pude manejar mi relación diferente pensando en que el hombre y la mujer somos muy diferentes, paleolíticamente, ¿no? Sí. Nuestra genética viene desde que éramos el cromayón y el neandertal y el homo sapiens y difícilmente puedes cambiar ese chip, sobre todo cuando se trata de... cuando te sale lo macho. Claro. Yo creo que hay cosas así en la vida que llegan a nosotros como una obra de teatro, un libro, una conferencia como las que tú das o un álbum musical o algo que... Un concierto, un festival que te cambia el chip y que te va transformando en esa personalidad, en la persona que eres. A mí van... Un concierto que tú me llevaste, el de Motley Crue en 2006 aquí en Monterrey, fue un cambio de chip y transformó mi vida para siempre, quitar una pulsera de Motley Crue, ¿no? Y las cosas fueron muy distintas a partir de que descubrí esa música y ese concepto y ese baterista y todo cambió y ya los ves distintos, ¿no? No nomás son un artista o una banda más, son... tienen un lugar especial en tu corazón. Lennon, ¿cómo cambió mi forma de pensar? Sí, y lo importante que es para ti que hasta tatuado lo tienes, ¿no? Hasta tatuado y... cuando me dicen... esa frase me gusta cuando dices el amor de la respuesta. Es de Lennon. Sí, all you need is love. Sí, todo lo que necesitas es amor. Bueno, ¿qué? ¿Qué? No, pues ya hablamos de la adolescencia de luego, ni te preocupes. Vayan a ver la conferencia en redes sociales, están las fechas. Ah, se llama ¿Cómo ser feliz a pesar de todo? Este... ¿Cómo ser marihuana a pesar de todo? No, 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 ese no es el tema. No, no, confundes las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo hablo? Ni siquiera menciono eso. No, no, desvirtúes el concepto, por Dios. Perdón, solo estaba haciendo un poco un chistorete. Es un chiste malo. Bueno, pero si hubiera estado el Mavrote aquí, se hubiera reído. No creo, es un chiste malo, sí, es un chiste malo. Al Mavrote le gustan los chistes malos. ¿Cómo ser feliz a pesar de todo? Las personas... Hay un pensamiento de Lennon que me gusta mucho, que cuando él estaba chiquito, o estaba en la... Antes de que me albureen, cuando él era pequeño, y estaba en la primaria, que la maestra les preguntó qué querían ser de grandes, que lo escribieran en un papel. Y él escribió, quiero ser feliz. Entonces la maestra le dijo, no entendiste la pregunta. Y él le contestó, usted no entiende la vida. Órale. O también lo puede haber dicho, usted no entendió la respuesta, ¿no? No, usted no entiende la vida. O sea, la vida es ser feliz. Claro. No es una... Un destino donde, ah, ya soy doctor y de eso quiero ser de grande, doctor. Y ahí es... Y ser feliz sin pisotear a los demás, no a costas de los demás, sin dañar a terceros, ¿no? Tú puedes ser muy feliz degollando a gente y eso no está bien, ¿verdad? ¡Su puta madre! Como que no lo veía venir, si fue así de, ay... Órale, ok, no. Porque dice, no, yo... A mí déjeme, yo soy feliz de esta manera. Ah, tampoco. Acá, psst, psst, psst. No puedes ser feliz haciendole cosas a niños, ¿eh? O no te puedes sentir muy orgullosamente feliz. Tu felicidad hace tristes a otros. No, ser feliz con alguien, algo que no afectes a los demás. Entonces, si yo fumo o no fumo, eso no le afecta a nadie. Y ser feliz comúnmente, con todos. Es bien fácil ser feliz. No tienes que ser ni cínico, ni que se vale todo. Solo tienes que echarle un poquito de cabeza, de inteligencia y entender, ver las cosas desde afuera y no allá adentro, no en medio del remolino. Tienes que salirte y verlo como si fueras otra persona. The big picture. Así, la foto grande, ¿no? Salirte de la caja. Pues sí, es buen consejo para ser feliz y hacer ejercicio, oxigenarnos. No comer veneno esperando que los demás se mueran. Eso no funciona. Sí, no, y totalmente lo que decimos tiene una energía y vibramos y si traes mala onda dentro de ti se refleja. Y es como cuando conoces a alguien y por alguna razón desde que lo saludas como que no te cae bien, su vibra, su energía no resuena con la tuya. No hay ese click y se nota, ¿no? Lo que traemos adentro lo exponemos afuera siempre. Pero también hay que quitarse prejuicios. No, aquel que dice, ese güey me cae gordo porque no sé, cabrón, me cae mal. Sí, no, no lo conoces, güey. Claro. Y ese prejuicio, yo sí lo conozco, es a toda madre, no mames. Es que llega aquí y no saluda a nadie. Porque no conoce a nadie, güey. Claro. Me pasó con, ¿sabes? Con Conferrando Lozano. Porque él llegó al mismo gimnasio donde yo estaba. Y este, y se va, ¿no? Platicamos un ratito, se fue. Y llega un cuate. Mamón, ese güey. ¿Por qué? Aquí llega y no saluda a nadie. Pues porque no los conoce, güey. A mí llegó y me saludó de volada, ¿no? No, pues que tú eres su camarada. Pues sí, güey. Exacto. Porque va a llegar, no porque es persona pública, va a llegar. Buenas, buenas, buenas. Ya llegué. No, güey, viene a entrenar. Sí, sí, sí. Prejuicios. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, a lo que me refería es como que se nota lo que uno trae dentro también, ¿no? Se ve en la cara, en los ojos, en la sonrisa. Como se dice esa frase célebre, pensada, más no dicha por confuso en alguna ocasión. La caca flota. La mierda siempre sale a flote, totalmente. Muy bien. Y los centenarios se van para el fondo. Y una mentira lleva a otra mentira. Y... Y se hace una bola grande. Y las putas siempre traen problemas. Más frases. Son mis frases. Más frases. Muy bien. Tengo que armearme ya los... Si me metes gente, lo que me cobres es poco. Si no metes gente, lo que me cobres es caro. Ah, esa está buena, ¿eh? Esa hace mucho no la decías. Está buena. Pero, pues claro que se lo tengo que decir a los comediantes que me quieren cobrar caro. Ah, pues sí. Si la tienes que... Bueno, yo no la había escuchado, pero si la tienes que aplicar. Pues sí, no, está buena. Méteme gente y te pago lo que quieras, cabrón. No metes nadie, pues lo que me cobres es caro. Bueno, muy bien. Pues luego hablamos de lo que otro que íbamos a hablar. ¿No? Hemos hablado de la marihuana y la conferencia y la vida y ser feliz. Y qué chingón podernos desviar completamente de lo que íbamos a hablar. Y que salieron otros temas bien chingones. Y finalizamos diciendo... Oscar Burgos no es marihuana. Es canábico. Para que sepan... Ah, también vamos a hacer una de esas. Who the fuck is Oscar Burgos? Y Oscar Burgos no es marihuana. Es canábico activo. Y la otra es... Elvis no murió. Solo fue a casa. ¡Aro vídeo! ¡Ya me cayó gordo este güey! ¡Oh! ¡Ara vídeo! No, no, no... ¡Ara阜 Familie! ¡Ara la